Hay que dejar el pellejo, tú vas a decir este 20-24, no importa lo que me cueste, voy a salir adelante, voy a producir más. Dice la Biblia, les digo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el que, el nuevo, sino que el reviendo sacado de él, no armoniza con el viejo. Si tú te quedas con lo viejo, tú no puedes recibir lo nuevo, porque no hay una armonía. Tú no puedes recibir cosas nuevas de parte de Dios con la misma mentalidad pesimista, con el mismo tiempo de oración que tenía en el 20-23. Si tú quieres algo diferente al año pasado, tienes que cambiar el estilo de oración, tienes que cambiar el tiempo de búsqueda. Hay gente que quiere una gloria mayor, pero siguen orando los mismos cinco minutos que oraban en el 20-23. Hay gente, Dios está buscando gente en este año que diga, voy hacia lo nuevo, voy a cambiar todo. Que de mi oración, que de mi búsqueda, aleluya. ¿Sabe por qué hay gente que tiene los mismos resultados? Pregúntame por qué. Porque repite lo mismo. Por eso, usted busca en la Biblia, y Jesús nunca repitió un milagro. Sanó a ciego, a varios, pero nunca lo sanó de la misma manera. A uno lo sanó con saliva y solo. ¿Dónde está la gente de aquí? ¿Dónde está la gente? Sabor sanó a Bartimeo, pero lo sanó por faceta. Lo sanó por niveles, porque cada milagro Dios obra diferente. Él nunca va a repetir el mismo milagro en tu vida. Si tú lo estás esperando, te va a secar. Dios viene diferente en este tiempo. Dios viene con más peso. Dios viene con más gloria. Por eso, cuando el hijo de aquella mujer que el profeta había dado una palabra murió, el profeta Eliseo envió al criado con un báculo. Porque él estaba acostumbrado que Dios siempre hiciera el milagro con el báculo. Pero Dios le dijo, I'm sorry, ya ese báculo no resulta. Ahora te voy a cambiar la estrategia. Por eso Dios te va llevando de proceso en proceso. ¿Sabe para qué? Para enseñarte una faceta diferente de Dios. Porque Dios no le gusta ser predecible. Si algo Dios tiene que no le gusta, que nosotros tengamos que predecir lo que Él va a hacer. Por eso Él le dijo a Elías, párate fuera de la cueva y te voy a enseñar varias manifestaciones. Y dice que vino un fuego viento, que vino un terremoto, que vino un silbo apacible. Y Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el terremoto. Sabe dónde Dios estaba, en el silbo apacible. Y muchas veces, Dios está donde tú menos lo crees. Dios está orando cuando tú menos lo crees. Aunque lo vea oscuro, Dios está. Ay, ya, ya, ya. Diga conmigo, esto eres loco. Por eso dice la Biblia, que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Que según el día va avanzando. Ay, ya, ya, ya. Y hay gente aquí que van a ir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Lo que te hizo la guerra en el 2023, ya no te la podrá hacer en este año. Diga conmigo, ¿qué fue lo que trajo este hombre? Hay gente que quiere recibir un vino nuevo. ¿Sabe lo que es un vino? Si tú echas un vino nuevo en un odre viejo, ¿sabe lo que va a suceder? El odre viejo tiene una característica muy particular. Y es que mientras más le pasan los años al odre, más duro se pone. Endurece. Pero hay algo. Cuando el vino está joven, diga conmigo, joven. Nuevo. Usted lo echa en un odre viejo. El odre se revienta. El odre se revienta. ¿Sabe por qué? Porque cuando el vino está nuevo, el vino comienza a fermentarse. Y cuando comienza a fermentarse, el vino comienza a soltar gases. Y cuando comienza a soltar los gases, el odre tiene que colaborar con el vino y los gases y comenzar a hincharse. Comenzar a expandirse. Por eso un odre viejo no resiste los gases de un vino nuevo. Y hay gente que Dios le está diciendo, no puedo depositar sobre ti un vino nuevo, sobre un odre viejo, porque te va a reventar. Y mientras tenga odio en tu corazón, y mientras tenga raíz de amargura, tu odre está viejo y se puede perder el vino. Pero en este 24 voy a cambiar el odre por un odre nuevo, un odre sin dolor, un odre sin... Diga conmigo, ¿soy odre nuevo? Por eso, antes de Dios darte un vino nuevo, ¿sabes lo que Él hace? Él te capacita y prepara tu odre. ¿Sabe por qué? Porque el vino que Dios te va a dar, otros lo van a consumir. Y si tú estás dando un vino alterado y fuera de fermentación, ¿sabes lo que significa eso? Que es un vino alto en azúcar y bajo en alcohol. Por lo tanto, es dañino para el estómago y puede hacer daño. Por eso hay mucha gente por ahí, dando unos vinos, ay, que están fuera de fermentación. Ellos no están capacitados, pero quieren tomar un micrófono. Ellos no están capacitados, pero quieren derramar vino. Y hasta que no te capacites... ¿Saben por qué? Porque te van a consumir. Van a consumir lo que tú eres y lo que tú portas. Y no hay cosa más desagradable.